Buenas tardes Como amaneció Es bueno estar vivo Cuanto le dan gracias a Dios por su vida Cuantos cumplieron años Durante este mes, están cumpliendo O ya cumplieron años durante el mes de febrero Feliz cumpleaños a todos los de febrero Denle un aplauso a todos los de febrero Bueno hoy terminamos nuestra serie Dígalo mi iglesia Yo les he dicho que decida usted o no Que nueva vida va a ser su iglesia Pero si usted vive estos cuatro principios Sea aquí o en nuestra iglesia va a cambiar su vida La próxima semana empezamos una nueva serie Que se llama una vida de legado Y entonces un legado es vivir intencionalmente Un legado es vivir intencionalmente E enfocarse en invertir a la próxima generación Mire un día usted y yo ya no vamos a estar aquí Yo sé que va a decir ay pastor no diga eso Pero es la verdad Usted y yo no somos hechos para vivir Aquí físicamente para siempre Tarde o temprano usted y yo nos vamos a ir Pero vamos a un mejor lugar Si usted no tiene a Cristo no va a un mejor lugar Pero usted puede recibir a Cristo para ir a un mejor lugar A nosotros nos esperan calles de oro La Biblia dice que ya no habrá más tristeza Ya no habrá más dolor Ya no habrá enfermedad Muy probablemente que usted conozcame bien Porque ya no me va a conocer Voy a tener mi cabello de nuevo Ok entonces Una vida de legado simplemente significa esto Es dejar algo atrás Que me sobreviva Que voy a dejar yo Cuando ya no estoy aquí Que es no solamente que voy a dejar Como me van a recordar a mí Que fui bien tacaño O que fui generoso Que fui una persona que animé Una persona que desanimé Fui una persona yo que era agua fiesta A una persona que le Que hacía creer en las personas Que para Dios no hay nada imposible Hermano todos vamos a ser recordados Por alguna manera Yo oro que usted y yo Seamos recordados no solamente por otros Sino por Dios Cuanto de usted sabe que hay gente que se muere Y dice ay que bueno que ya Pero hay gente que muere hermano Que dice wow Señor Te hubieras esperado otros 20 Mejor te hubieras llevado a aquel que a este Cierto o no Y entonces yo oro que usted Las próximas semanas vamos a hablar Una vida Diga conmigo una vida de legado Diga conmigo Dios ayúdame Para que tú me recuerdes Y para que otros me recuerden bien Dígales que está sola No se preocupe Estaba no se va a morir Ok Si porque alguno está Ayúdame Dios Ok Entonces hoy terminamos nuestra serie Diga conmigo mi iglesia Mi iglesia Mi iglesia que Disfruta la vida Nosotros no queremos que Que en Montecalvario Nosotros no queremos que Nueva Vida Sea una iglesia triste Oh están todos Hoy llegaron todos los tristes Nosotros no queremos que Nueva Vida Sea una iglesia triste Nosotros no queremos que sea una iglesia De pura gente enojada Nosotros no queremos que la iglesia Sea una Una iglesia de gente hermano que de poco Ánimo nosotros queremos una iglesia que La gente de wow esta gente disfruta Estar adorando a Dios aquí amén entonces Queremos ser una iglesia que la gente Respire vida segunda semana hablamos de Empoderar a las personas usted tiene un Propósito no es solamente venir a sentarse Qué bueno que usted está hoy aquí pero Si pasa otro año y pasan dos y pasan tres Si usted todavía sigue sentado o nosotros No estamos haciendo yo no estoy haciendo Bien mi trabajo o usted se amachó y sigue Ahí sentado Dios tiene algo para que tú Hagas y es más que comer es más que dormir Es más que trabajar es más que venirte a Sentar Dios tiene un propósito para tu vida Y tú nunca vas a ser feliz hasta que no Eras empoderado Dios tiene un sueño un Propósito para cada uno de nosotros y Luego la tercera semana es no es mi iglesia Tiene encuentros con Dios ahora hoy yo Termino hablando de que mi iglesia existe No para ti no para mí sino para otros Aquí todavía hay lugar para gente Entonces dígale que está a su lado Disculpe pero nueva vida no es para Ustedes para otros y entonces voy a decir Entonces por qué estoy haciendo aquí Ok de eso le voy a enseñar el problema Escúchelo bien el problema hermano que Llega un momento cuando el enfoque es solo Así Muchos de ustedes el enfoque de ustedes ha Sido así para acá Y entonces mi reto hoy es que usted Deje de ver para acá y usted empiece a Ver para allá Por eso David dijo alzaré mis ojos de Donde ve sabe porque algunos de ustedes Están tristes porque están viendo aquí Están viendo acá si tú levantas tus ojos Y bien miras a Dios mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Dios todavía sabe cómo socorrer a su Pueblo Dios todavía sabe cómo ayudarnos Con nuestros problemas pero la verdad Esto es lo que hacemos vemos al que está Al lado que tiene más que yo aquel mira Que aquel y que está más delgado que yo Que está más alto que yo que está más Guapo que no y luego cuando ya cuando Estoy viendo y comparando empezó es que yo Ya no entonces ese es el problema de la Iglesia y es el problema de muchos de Nosotros empezamos a enfocarnos en Nosotros mismos te desanimas te deprimes Estás pensando es que ya pasaron mis Mejores años y para que soy bueno Diga conmigo Señor ayuda al pastor 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 y entonces mi Iglesia existe para otros oramos padre Esta mañana vamos abra su boca diga Padre en el nombre de Jesús ayúdame a Quitarme enfoque de mí mismo padre ayúdame A enfocarme a ti y a ayudar a otro Señor tú tienes un propósito para mi Vida y esta mañana tomo autoridad en el Nombre de Jesús Señor sobre todo ataque Del enemigo contra nuestras vidas Nuestras familias la iglesia y declaramos Lo que Jesús dijo sobre esta roca Edificaré mi iglesia y las puertas del Infierno no prevalecerán contra tu Iglesia Jesús porque la iglesia no está Fundada sobre sobre ningún hombre está Fundada sobre ti que venciste a la Muerte venciste al enemigo y esta mañana Declaramos que nueva vida es tu iglesia Nueva vida no me pertenece a mí nueva Vida no le pertenece a nadie Jesús nueva Vida es tu iglesia y queremos existir para Otros y declaramos que esta mañana nos Vamos mejor de cómo llegamos en el Nombre de Jesús si usted lo cree diga Amén Entonces diga conmigo mi iglesia vamos Dígalo mi iglesia que existe para otros Mire el narcisismo el narcisismo es es un Egoísmo y la verdad todos somos egoístas Pero no te lo bien el narcisismo es un Problema en rápido crecimiento en nuestra Cultura Sientes el impulso de hacer que tu vida Gire alrededor de ti Yo también siento el tirón así como usted Yo también siento que el egoísmo me Estira a querer yo ser yo y no pensar en Mi esposa a querer pensar en mí es que Los hermanos no piensan en mí no saben lo Que yo paso Mire si usted está pasando esto es que Nadie me entiende es que yo soy el Único Usted está usted está siendo narcisista Solo estás pensando en ti es que mi Familia mis hijos mis finanzas es que Es que aquí ya arreglo sus papeles yo Tengo 45 años aquí ya hablo mejor el Inglés que él El egoísmo y el narcisismo es solo Enfocarte es hermano el egoísmo te hace Así te estira yo también igual que usted Lo siento y lo vemos en todo nuestra Cultura La iglesia es tan culpable como la Cultura cuando se trata de ser Narcisista Podemos obsesionarnos con nosotros Mismo tan fácilmente como cualquiera El evangelio diga conmigo el evangelio Vamos diga conmigo el evangelio el Evangelio ofrece un poderoso Contrapeso al egoísmo mire lo que hace El evangelio el evangelio nos llama a Morir a nosotros mismos cuando nueva Vida cuando nueva vida cuando los Cristianos de nueva vida hacen esto Suceden cosas asombrosas cuando todos En la iglesia hermano en vez de Enfocarnos en nosotros nos enfocamos en Dios y en otro llegamos a ser una Iglesia poderosa una vida definida por La generosidad una vida definida por el Servicio a los demás es cada vez más Atractiva para un mundo sofocado en sí Mismo mientras más cristianos Sacrifiquen sus propios deseos y Necesidades por el reino de Dios más Fuerte será la iglesia Leamos lo una vez todos juntos mientras Más de nueva vida diga mientras más de Nueva vida Sacrifiquen sus propios deseos y Necesidades por el reino de Dios más Fuerte será la iglesia mire hermano yo Tengo deseos usted tiene deseos usted Tiene necesidades yo tengo necesidades Pero cuando hago mis deseos un lado Cuando hago mis necesidades un lado y Me enfoco para que mis deseos sean los Deseos del reino de Dios y que mis Necesidades se enfoquen en las necesidades Del reino la iglesia hermano se vuelve Más fuerte pero cuando todos nos volvemos Egoístas cuando yo pongo mis deseos más Que el reino de Dios mis necesidades la Iglesia se debilita y es lo mismo en su Familia cuando yo pongo los deseos de mi Esposa de mi familia por encima de los Míos hermano mi familia va a ser Bendecida pero cuando yo me vuelvo Egoíste y sólo pienso en mis necesidades Va a haber conflicto entre mi esposa y A mí cuando nuestros hijos sólo piensan En ellos hermano se debilita la familia Pero cuando todos hermano nos honramos Cuando existimos para agradar a otros Para agradecer a otros nos volvemos más Fuertes más saludables Entonces de eso vamos a hablar hoy Diga conmigo mi iglesia Mi iglesia existe para quien Diga el que está a su lado ¿En quién estás pensando en tú? Alguien le va a decir el perro Porque la verdad ustedes que tienen Perritos a veces piensan más en el perro Que en su esposo y sus hijos Ay no diga el perrito pastor Mire lo que dice Colosenses capítulo 1 Léalo conmigo, léalo A este Cristo que dice Proclama, a quien proclamamos A quien proclamamos A quien necesita la gente A quien necesitamos proclamar nosotros Quien es el que cambia vidas Entonces usted y hermano tenemos que Proclamar a Cristo Aconsejando y enseñando con toda Sabiduría a todos los seres humanos Quien necesita a Cristo Todos los seres humanos Cuántos de ustedes son seres humanos Entonces usted necesita a Cristo Usted necesita proclamar a Cristo Usted necesita el consejo de Cristo Usted necesita dar el consejo de Cristo Enseñando con toda sabiduría A todos los seres humanos ¿Para qué? Para presentarlos a todos Perfectos en Él Y luego mire lo que dice el apóstol Pablo Pablo dice esto Con este fin ¿De qué? De proclamar, de aconsejar, de enseñar Con este fin Trabajo y lucho Fortalecido por el poder de Cristo Para que obra en mí Léalo una vez más Con este fin Trabajo y lucho Ahí, 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 ahí Miren, miren para acá Ese es el problema de nosotros Que nosotros luchamos De tratar de convencer a la gente Y no, 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 no Hermano, usted y yo No podemos convencer a nadie Ese es el trabajo del Espíritu Santo Pablo dice Con este fin trabajo Y lucho Pero mire lo que dice Fortalecido por el poder de Cristo Que obra en mí Usted se va a frustrar Usted se va a frustrar Tratando de convencer a su esposo A sus hijos Hermano, usted dedíquese A modelar lo que es vivir para Cristo Y Dios se encarga de cambiar a las personas Mire, en su grupo de vida Esta semana empezamos los grupos de vida Tienen que ser mejores Diferentes los grupos de vida Pero sabe cuál Usted se va a frustrar Como líder Como coach Yo como pastor Si yo en mi propia fuerza Trato de convencer a las personas Que cambien Que tomen su próximo paso No, Pablo dice Con este fin trabajo Y lucho Fortalecido Diga conmigo Fortalecido Por el poder de Cristo Que obra en mí Entonces este es nuestro trabajo Diga conmigo Proclamar Aconsejar Enseñar Para que la gente Conozca a Dios La gente encuentre libertad Para que la gente Descubra su propósito Y para que la gente Haga la diferencia Entonces diga conmigo Mi iglesia Existe para otros Entonces yo quiero enseñarle Rápido cuatro cosas Se las voy a dar Hay que alcanzar a las personas Lo primero que Dios Nos ha llamado hermano Es alcanzarlos Diga conmigo Alcanzarlos Ok y mire lo que dice La Biblia Lucas capítulo Lucas capítulo 14 Versículo 23 Léalo Ve Por los senderos Detrás de los arbustos Y a cualquiera Que veas Insístele Que venga Para que La casa Este Ok Véame por acá Está llena La iglesia Hoy Entonces Que tenemos que hacer Usted Dio Ir Por donde sea E insistirle Animar a la gente Para que Venga Para que La casa De Dios Ok Ahora yo quiero Que usted vea Estas estadísticas Yo quiero que usted Vea estas estadísticas En Galveston Actualmente Sin contar Los que pasaron Anoche por el puente En Galveston Habemos Más o menos Solo la ciudad De Galveston Unos 50 mil 457 habitantes Los que contaron En el censo Ok De esos 50 mil Hermano Se hizo un estudio Hace dos años Y el estudio Revela Que de los 50 mil 400 Solamente Hay un promedio De entre 5 mil A 6 mil Personas Que asisten A una iglesia Quiere decir Que de los 50 mil Hermano Hay de 44 mil A 45 mil Que esta mañana Están dormidos Están crudos Porque andaban En el Murray Están en los Hoteles Están subiendo Bajando Hermano Quiere decir Que más del 40 Más de 40 mil Personas Todavía no Conocen a Dios No No asisten A una iglesia Hay un promedio De más de 60 iglesias Y el promedio De asistencia En las iglesias Que hay en Galveston Es de 83 Personas El promedio Que quiere decir Hermano Que hay gente Que todavía No hemos alcanzado Que hay que Alcanzarlas Déjeme repetirlo Una vez Regresame a Galveston Por favor No, no me oyeron Quiere decir Que usted y yo Tenemos que hacer Lo que dijo Lucas Póngame Lucas Lucas dice Ve por los senderos Ve por las calles De Galveston Ve por el Seaw Ve por la Broadway Ve por con tus vecinos Ve por los senderos Detrás de los arbustos Y a cualquiera Que veas Insístale Que venga Para que la casa Este llena Lo único Que nosotros Tenemos que decir A la gente Es ven y ve Ven y ve Ven y ve La hermana Enríquez Me habló El lunes En la mañana Yo sé Que es la hermana Enríquez Porque es un número Que aparece De UTMB Y disculpe Hermana Pero sabe Que estaba En una junta Pero después Me habló Y hermano Casi me estaba Predicando Le dije Hermana Deténgase No tengo ofrenda Para darle La hermana Estaba animada Me dijo Pastor Pastor Dijo Fue uno De mis compañeros Que tengo meses Invitándolo Le dije Si como Ni lo vi Ni lo conocí Me dijo Es un americano Alto Le dije Con razón No lo vi Estoy chaparro No lo alcancé A ver Entonces anoche 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 habló Con Lupito Y me dice Pastor Yo lo conozco Y ahí en el trabajo Me dijo Me dijo Por teléfono Es que Yo vi A un tal José Que se levantó Pasó a levantar La ofrenda Dijo Es que yo soy José Pero como muchos No saben Dicir Lupito Mejor dije Que era José Es el mismo José Lupito Es el mismo Y me dijo Es que mire Yo fui a su iglesia El domingo Y me dijo Y que le invitó Me dijo Me invitó Gloria Y él dijo Gloria Gloria Rodríguez No, 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 no Dijo Ah Gloria Enríquez Sabe que me dijo La hermana Hermano Estaba emocionado Él y su esposa De haber venido A la iglesia Estaba más emocionada La hermana Gloria Que escuche Y sabe que le dijo Lupito A su grupo de vida Si la hermana Es del culto Del español Y está invitando A gente Al culto Del inglés Nosotros del inglés Tenemos que invitar A gente que habla Español Al venir al culto Del español Hermano No hay pretexto Yo no sé Cómo habla bien La hermana Al inglés Pero de alguna manera Lo invitó Que viniera Es lo que tenemos Que hacer Simplemente creer Que Dios Lo va a hacer Sabe Si tú has dejado De invitar a gente Es porque estás Pensando en ti Se te olvidó Que un día Tú estabas perdido Se me olvidó Que un día Alguien me extendió La invitación Lo único que tenemos Ven y ve Dios se encargará Y entonces Todavía hay 44 mil A 45 mil Ahora dijo Ahora dijo No pastor Es que si vienen Todos donde vamos A caber Usted no se preocupe Dios Eso es preocupación De Dios No porque Hermano Me van a coger El estacionamiento Van a coger Mi silla Es lo que queremos Nomás la hermana Quiere eso Y no trae carro Es lo que queremos No pastor Es que yo no quiero Estar haciendo en línea Yo no quiero Cómo va One more Cómo al moz Si hace línea Ahora ese es Galveston Número dos Diga conmigo Hay que alcanzarlos Mire el condado De Galveston En el condado De Galveston Hay 334 mil 304 Y lo que yo le estoy Pidiendo ahora Dios Dios Dando solo El un por ciento No de la ciudad De Galveston Del condado Usted se puede imaginar Que Dios A nueva vida Solamente nos dé El un por ciento Solamente el un por ciento Y lleguemos a ser Más de tres mil personas En todo el condado De Galveston Para la gloria de Dios ¿Sabe por qué Usted aplaude así? Porque usted no lo puede ver Estás pensando en ti Ahora ¿Usted cree que Dios Nomás puede Y quiere salvar a tres mil? Si el día del Pentecostés ¿Cuántos se convirtieron? Cinco mil o tres mil Tres mil o cinco mil Tres mil Y luego después Se convirtieron cinco mil Si en menos de un mes Se convirtieron más de ocho Que Dios no puede hacer Pero ¿Sabe lo que Dios Está esperando? Que usted llegue De pensar en usted Y empiece en otros Porque en la realidad Hermano La gente nueva Es como un bebé Hay que cuidarlos Entonces Dios No nos puede confiar más Si no cuidamos A lo que hoy tenemos Y si no Y nuestra iglesia existe Nuestra iglesia existe Y lo primero Que tenemos que hacer Es Alcanzarlos Lo segundo Que tenemos que hacer Es Retarlos Míame por acá Algunos de ustedes Ya no hay que animar Algunos de ustedes Ya ¿Sabe qué es eso? Es empujar Es retar Míame por acá Lo voy a decir Con una sonrisa Lo voy a decir Con mucho amor La Biblia dice Que el hierro Afila otro hierro Y un hombre O otra mujer Afila otro Míame por acá ¿Sabe por qué Muchos de ustedes No van a un grupo De vida? Porque piensas Que tú ya lo sabes Que no necesitas Que no tengo tiempo Estoy trabajando Tengo viles Cuando llegues al cielo El Señor te va a decir Oye pues en tu iglesia Había grupos de vida ¿En serio Señor? Yo no lo sabía ¿En serio? Sí Le llamaron célula Le llamamos grupo de vida Es que Señor Escúchelo hermano Dios no nos salvó Para ser islas Dios nos salvó Para ser parte del cuerpo Esta mano Necesita esta mano Imagínese que la boca Perdón Imagínese que el estómago Le diga a mi boca No te necesito La comida Yo como por la boca Y usted también Imagínese Imagínese que mi estómago Le diga a mis manos No te necesito Hermano Yo las necesito Más de lo que usted Se imagina Y no es para hacer ejercicios Para agarrar las tortillas Entonces Cuando vamos a un grupo De vida hermano Ahí es donde nos retamos Mire esta semana Yo fui Dud y Alisa Me invitaron A Texas City Y llegamos A Texas City hermano Y me encontré Que este grupo Estaba teniendo Un grupo de vida En Chick-fil-A Yo llegué ahí Y le dije Ellos no me habían visto Cuando los vi Toqué a la ventana Le dije Me hice el necesitado Y Brenda Y todo Ah es el pastor Le dije Los ando checando A ver si realmente Están teniendo El grupo de vida O solamente están comiendo Chick-fil-A Ahí estaban teniendo El Chick-fil-A Y supe que otro grupo Estaba en el spot El mío yo lo voy a hacer En Water Burger Ahora vea por acá Sabe para qué necesitamos Los grupos de vida Porque aquí en la iglesia Hermano No podemos convivir Mire la iglesia Va a seguir creciendo Más grande Pero necesita crecer Más pequeña Y aquí es en un grupo De vida Donde nos Yo me acuerdo muy bien Hace años Hace años El hermano Quintanilla Muchos de ustedes No lo conocían Yo Quintanilla Un día cuando la iglesia Empezó a crecer Dijo pastor Dijo las celulitis Están funcionando Dije hermano A qué se está refiriendo Dijo hermano Desde que empezamos Las celulitis Está creciendo Le dije no, no Las células Las células No las celulitis Y luego Él vino con mi esposa Me acuerdo muy bien Que él vino con mi esposa Le dijo a mi esposa Hermana Ahora si estamos Conociendo a los pastores Y mi esposa Dios la bendiga Le dijo Y nosotros también A los hermanos Hermano El grupo de vida Yo necesito Un grupo de vida Y un grupo de vida Me necesita a mí Esta semana Por primera vez En la historia De nueva vida Empezamos un grupo De puros hombres Nunca habíamos tenido Grupos de hombres Y se anotaron Y llegaron Yo no sé Qué comieron Pero llegaron Beto ¿Qué comieron? ¿Qué comieron? ¿Snacks? ¿Tú comiste? ¿Tú comiste, hermano? Oh, pero ¿tú comiste? Oh, ok Él abrió su casa Para tener El primer grupo de vida En su apartamento Pues esta semana Voy a ir Suavientate A ver qué vas a cocinar Porque no, no te creas No te creas Yo le dije A justo Aunque sean Sandwich Pero vamos a ir ahí Entonces ¿Por qué, hermano? Porque no solamente Hay que alcanzarlos Hay que En el grupo de vida Nos retamos El uno al otro ¿Cómo nos retamos? ¿Cuál va a ser Su siguiente paso? Vas a leer la Biblia Vas a orar Vas a llegar a la iglesia ¿Cuál es su siguiente paso? Aquí, hermano No nos retamos Ay, qué bonito Mira que como Pero en el grupo de vida A ver ¿Cuál es tu siguiente paso? Entonces No solamente Los alcanzamos Sino hay que Retarlos A dar su próximo paso La tercera cosa Que hay que hacer Es enseñarles ¿Qué es lo que Les vamos a enseñar? Lo que dice la Biblia Y entonces Para ustedes Que están aquí En la iglesia La próxima semana Empezamos nuestros Pasos de crecimiento Yo quiero animarle Que si usted No ha pasado Por los pasos De crecimiento Ya pasamos A todos los voluntarios Al Vida Team Ahora va a ser Para toda la iglesia El primer domingo Va a ser el paso uno El segundo domingo El paso dos El paso tres Y el paso cuatro Entonces Diga conmigo Vamos al paso Entonces Estos son los pasos De crecimiento La primera semana Le vamos a enseñar Que usted conozca a Dios Le vamos a enseñar Porque nosotros Queremos que la gente Conozca a Dios Segundo Nosotros queremos Que la gente Encuentre libertad La tercera semana Que descubra su propósito Y la cuarta semana Que haga la diferencia Entonces si usted Si usted está aquí En la iglesia Y no ha pasado Por los pasos De crecimiento Mire lo único Que le estamos pidiendo Diga conmigo Son cuatro domingos Cuántos domingos Ok Terminándose este servicio Terminándose este servicio Este servicio Lo vamos a terminar Ahorita A las diez Diez Más tardado A las diez Quince El próxima semana Usted se queda Una hora De diez y media A once y media Solo cuatro domingos Y usted pasa en un mes Por los pasos De crecimiento Y luego ya solamente Sigue viniendo El resto del año A este culto Pero por un mes Le vamos a pedir Solamente que nos dé Cuatro semanas Y usted dice Y qué va a pasar Con mis niños Por eso va a quedarse Aquí para que De las diez y media A las once y media Su hijo van a estar En el culto infantil Entonces cuatro Cuántos domingos Le estamos pidiendo Cuando lo empezamos El próximo domingo Para quién es Para todos Los que este año Quieren dar Su próximo paso Entonces hay que Alcanzarlos Hay que retarlos Y luego hay que Enseñarlos Y por fin Hay que ayudarlos Alcanzar su Máximo potencial Hay que ayudar A la gente Alcanzar su Máximo potencial Efesios 2 10 Dice así Porque somos Hechuras de Dios Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Dispuso de antemano A fin de que Las pongamos En práctica Diga conmigo Somos hechos Por Dios Creados en Cristo Jesús Para qué Buenas obras Vea para acá Las buenas obras No salvan a nadie Pero los salvos Si hacen buenas obras Déjeme repetírselo Las buenas obras No salvan a nadie Pero los salvos Si hacen buenas obras Y una vez que Dios Nos salva Y una vez que Dios Nos alcanza Y una vez que somos Retados y enseñados Dios Fuimos hechos Por Dios Creados en Cristo Jesús Para Para qué Ahora dice Las cuales Dios Dispuso de antemano A fin de que Los pongas A fin de que Los pongamos En práctica Véame para acá hermano Cada uno de ustedes Tiene mucho potencial Déjeme repetírselo Una vez más Para los que no me oyeron Se lo voy a decir En inglés Cada uno de ustedes Tiene un tremendo Potencial Todos ustedes Son súper inteligentes Ninguno de ustedes Son burros Si no Ve a su alrededor Nadie entre Las orejas De burro Escúcheme hermano Usted es inteligente La inteligencia No se mide Por qué grado Hasta qué grado Usted estudió Hay gente hermano Que tiene doctorado Pero discúlpeme No voy a decir Que Entonces Véame para acá Usted estuvo aquí Las siguientes La segunda semana Du les dijo A ustedes Que todos ustedes Valen para Dios Pero sabe Por qué no alcanzamos Nuestro máximo potencial Porque estamos pensando En lo que no tenemos Pienso en lo que no sé Hermano No se preocupe Por lo que no tiene Y lo que no sabe Si usted dispone Su vida A las manos De Dios Dios se encargará De darte a ti Lo que tú necesitas Y enseñarte a ti Lo que tú necesitas Conocer Tienes un tremendo Potencial Dios te creó Para volar Como águila Usted sabe La historia Del águila Verdad Que creció Entre las gallinas Verdad Si la he escuchado Verdad Que era águila Pero creció Desde chiquito Con las gallinas Y el águila Veía que las gallinas Andaban Y luego veía Como las Las águilas Volaba Y el águila Dice Como quisiera ser Como esa águila Y pero había crecido Tanto Entre las gallinas Que no sabía Que podía volar Y así son muchos De nosotros Somos muchos De nosotros Hermano Dios no nos creó Como gallinas Dios nos creó Para ser águilas Lamentablemente Pensamos Tenemos mentalidad De gallina Volamos como gallina Porque el cuerpo Está así El de la gallina No el suyo No se ofenda Yo estoy hablando De la gallina Diga conmigo De la gallina El pastor Me ofendió Por mi cuerpo No, no, no Le estoy diciendo Porque el cuerpo De la gallina Está más grande Que el del águila Verdad Hasta que un día Le dijeron al águila Es que tú no eres gallina Hermano Hasta que Dios Te diga lo que tú Debes de hacer Siempre pensarás Como gallina Entonces le dijeron Al águila Es que tú no eres gallina Tú sí puedes volar Y un día se atrevió Hermano Y las primeras veces No, pero un día Se levantó Y es lo que Dios Quiere que tú Te des cuenta Que eres una águila No eres gallina Mi trabajo Es hacerte creer A ti No lo que yo creo De ti Sino lo que Dios Cree de ti Dios tiene mucho Más para ti De lo que has Experimentado La Biblia dice Que cosas que ojos No vio Cosas que oídos No oyó Son las que Dios Tiene preparados Para los que le aman Pero a veces Hermano El que es que Crecí así Es que no Olvídase Cómo creciste Tienes un padre En el cielo Que todo lo puede Dios Quiere que tú Alcances Tu máximo Potencial ¿Qué significa eso? Solo Dios Te lo puede enseñar A ti Yo no te lo puedo enseñar Déjeme terminar Diciéndole Estas tres verdades Déjeme terminar Diga conmigo Mi iglesia Mi iglesia Existe Entonces ¿Qué son las cuatro Cosas que tenemos Que hacer? Número uno Alcanzarlos Número dos Retarlos Número tres Enseñarles Y número cuatro Entonces Cómo les vamos a enseñar Cómo les vamos a enseñar Con los pasos de crecimiento Cuántas semanas Son los pasos de crecimiento Cuando empezamos Los pasos de crecimiento De qué horas A qué horas Son los pasos De crecimiento De diez y media A once y media Usted Se acaba ese culto Y se va ya Al nuevo edificio Y ahí va a dar una clase Y ahí le van a enseñar El pasos de crecimiento Entonces déjeme terminar Diciéndole esto Tres verdades Nosotros Por la gracia de Dios Diga conmigo Nosotros Vamos Dígalo Nosotros Vamos Dígalo Nosotros Vamos Grítelo Nosotros Somos Bendecidos Para ser Una Bendición Miren lo que Dios Le dijo a Abraham Dios le dijo a Abraham En Génesis Te Bendeciré Para qué Te bendeciré Para que seas De bendición Cuántos de ustedes Quieren Cuántos de ustedes Dios los ha bendecido Para que Dios Te bendijo Para que seas De bendición Para otros Cuántos de ustedes Creen que Dios Te bendiga más Nomás cinco Cuántos de ustedes Realmente quiere Que Dios te bendiga más Para que Dios Me va a bendecir más Si yo me quedo Con lo que Dios Me ha dado Hermano Entiéndalo Mi iglesia Existe Para otros Dios Nos bendice Para ser De bendición Para otros Ese es el evangelio El evangelio Es de gracia Recibiste Da de gracia Yo no merecía Lo que Dios Me ha dado Pero en su gracia Dios me ha bendecido Para que yo sea De bendición Para otros El que es egoísta Solo piensa En él Pero el que ha Le ha amanecido El que se le prendió El foco Entendió Que Dios Nos bendice Para ser De bendición Para otros Segundo Cuando bendecimos A otros Dios se ocupa De nuestras necesidades Entonces ¿Cuál es la primera verdad? Dios nos bendice Para ser de bendición Para otros La segunda verdad Es que Cuando Dios Dios nos bendice Es cuando Yo bendigo A otros Dios se ocupa De qué Yo quiero terminar Diciéndole este Le falta Déjenme darles El punto número 3 Y luego ya me voy a regresar El punto número 2 Cuanto más Somos bendecidos Por Dios Más espera Que ayudemos A los demás Cuanto más Somos bendecidos Por Dios Dios espera Que yo ayude Más A los demás Ok Rápido ¿Cuál es la primera verdad? Somos bendecidos Para bendecir A otros Diga conmigo Somos bendecidos Para ser Una bendición Número 2 Cuando bendecimos A otros Dios se ocupa De nuestras necesidades Y número 3 Cuanto más Somos bendecidos Por Dios Más espera Que ayudemos A otros Mire lo que dice Lucas 12 48 Lea conmigo Lucas 12 48 A todo el que se le da Mucho A ver Cuántos quieren mucho más Mire ya bajaron los amenes Cuántos quieren mucho más A cuántos de ustedes Dios le ha dado Más de lo que usted merecía Entonces Al que mucho se le da Al que todos A todo el que se le da Mucho también Mucho se le exigirá Y al que mucho se le confía Mucho más Se le pedirá Veo para acá Si Dios me bendice Es porque Que Él quiere que yo Sea de bendición Para otros Y cuando yo bendigo A otros Dios se encargará De suplir Mis necesidades Me está oyendo Y número 3 Mientras más Somos bendecidos Por Dios Más espera Que ayudemos A otros Mientras más Nos bendice Dios Más espera Que bendigamos A otros Cuanto más Somos bendecidos Y yo le declaro Yo no sé Para quién es esto Pero Dios Te va a bendecir Mucho más Dios va a bendecir Tu salud Dios te va a sanar Dios va a bendecir A tus hijos Dios va a bendecir A tu familia Yo no sé Quién lo cree Pero Dios Anda buscando Familias en Nueva Vida Aquí en Bendecir más Tengo un amigo Americano Tengo un amigo Americano Tengo un pastor Amigo americano Que dice Que cuando él Se convirtió Tenía 12 años De edad Tenía 12 años De edad Cuando se convirtió A las 2, 3 semanas Llevó a sus papás A la iglesia Y sus papás Eran sumamente Pobres De hecho Vivían No en casas Rentadas Vivían en hotel Y cuando no podían Pagar Se iban a otro hotel Y hermano Montel 6 Era un hotel Cinco estrellas Para comparado A donde ellos vivían Vivían de hotel En hotel De hotel En hotel De hotel En hotel De hotel En hotel No tenían dinero No tenían nada Eran sumamente Pobres Pero un día Fueron sus Fueron sus papás A la iglesia Y se convirtieron Sus papás Y dice Yo no sé por qué Pero mi papá Siempre traía Cuatro Días cienes En su bolsa Y un día Llegó un pastor Llegó un pastor Y se baja Del púlpito Y va directamente A donde está Mi papá Y le dice El pastor A mi papá Dios te va a ser Millonario Y dice El americano Que es mi amigo Dice Que él se empezó A reír Y su mamá Le dio Que te está riendo Dijo Ese hombre No conoce Nuestra historia Él no sabe Que somos pobres Y dijo De hecho Mira Para probarte Lo que Dios Va a hacer En tu bolsa Traes cuatro Días cien Dijo Y ya cuando El pastor Le dijo Ahora mi amigo Dice Oye Cómo sabe Dijo Saca uno Saca uno Y saca uno Días cien Dijo ¿Te atreves A darle a Dios Cien dólares? Claro Si me dio Dios me lo ha dado Todo Entonces dijo Mira Esto no es nada Dios Dios te va a hacer Millonario En menos de un mes En menos de un mes Vas a ser millonario Y ellos se fueron Para la casa Y el niño Todo el culto A mí se me hace Que este Está echando mentira Los pastores A veces se exageran Este exagero Este Si alguien se ha equivocado Este se equivocó Hermano El hombre Limpiaba Lavaba los carros El papá Lavaba los carros En una agencia De carros Es lo que hacía Lavaba carros En menos de un mes El mero dueño Viene y le llama Y le dice Tienes tres años Limpiándome Lavando los carros Aquí en la agencia Y el Señor Puso en mi corazón Que te haga Mi socio Te voy a hablar Voy a empezar Una nueva Agencia de carros Y de esa Te voy a dar La mitad De hoy Tú vas a ser Mi socio Dijo mi papá Llegó a ser Dueño De diez Agencias De carros Regaló Más de Trescientos Cincuenta Carros A pastores Ayudó A más de Cien pastores A comprar Casas Lo que le estoy Diciendo Es verdad Dios andaba Buscando una Familia Quiere bendecir Yo no sé Por qué se fijó En mi familia Pero mi papá Le creyó a Dios Pero Dios También le dijo El día que tú Pienses que esto Es tuyo Te lo quito Todo No pienses Que es para ti Te bendigo Para que seas De bendición Y te voy a confiar Porque al que Mucho se le da Mucho se le exige Y dice Él Mi papá Hasta el día Que murió Todo lo que tenía Era de Dios Todo lo que Dios Le pedía Era de Dios Y es lo que Dios Andaba buscando Nueva vida Gente que le crea A Dios Que Dios Que Dios No solamente Lo hace Con los americanos Dios No solamente Lo hace En África Yo no sé Si hay alguien Aquí que le diga A Dios Hazlo con mi familia Pero sabe Por qué a veces Dios no lo hace Porque cuando Te lo da Tú piensas Que es tuyo No haga eso Dígale a Dios Dios tú me lo diste Me lo puedes quitar Pero A ver ponme El punto número dos Cuando bendecimos A otros Dios se ocupa De nuestras necesidades Míreme para acá hermano Yo quiero terminar Diciéndole esto Yo tenía 24 años Cuando llegué a Galveston Tenía 24 años Los primeros dos años Aquí en Galveston Fueron muy difícil Para mí Y para mi esposa No por la gente Que había Sino por los problemas Internos que yo traía Y los problemas Que le causaba A mi esposa Yo llegué Cuando tenía 24 años A los 26 años Después de dos años Dice que estoy haciendo Aquí perdiendo mi tiempo Que estoy haciendo aquí Véame para acá Véame para acá A veces usted y yo hermano Nos alegramos Y cantamos Y danzamos Cuando Dios abre una puerta Quiero decirte Que tú debes de cantar Y danzar De igual manera Cuando Dios cierra puertas Porque cuando Dios cierra Es porque va a abrir Una mejor Y va a abrir Una más grande De la cual tú y yo Nunca podíamos abrir Entonces después de dos años Yo decía Que estoy haciendo aquí Perdiendo el tiempo Los hermanos El templecito Y la gente Yo le echaba La culpa a los hermanos Discúlpeme Todos los que están aquí Que estaban Cuando yo llegué Yo les echaba la culpa A ustedes Es que estos hermanos La mentalidad de ellos Es que esto Ay hermano Yo no se los decía Pero acá lo traía Y luego Aparte de ustedes Le echaba la culpa A otras de piedras negras Porque la mayoría De piedras negras Diga conmigo Dios bendiga A los de piedras No en realidad Lo digo de todo Mi corazón Dios bendiga A los de piedras negras En serio Y a los de la mesa También Si para no quedarnos Solo con los de piedras Entonces Los primeros años Yo le echaba Yo le echaba La culpa a todos Y luego le echaba La culpa fina Es por ti Y es que tú Y es que tú Y eres por ti Y mi hermano Hermano Tenía Mire No estoy aquí Para llorarle Pero teníamos Problemas financieros Teníamos problemas Matrimoniales Y un día Dios me agarra Contra la pared Y me dice ¿Quieres que te diga ¿Quién es el problema? Sí señor Discúbreme señor ¿Quién de los hermanos es? Séñamelo 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 señor Para orar por él ¿Quién de ellos? Es mi esposa Y ya cuando me tiene Contra la pared Me dice Dios No son ellos Eres tú En serio Sí eres tú Porque solo piensas en ti Estás pensando En tus problemas ¿Cómo es tu esposa? Cómo son ellos Y no te has puesto A pensar Cómo eres tú La verdad Yo estaba siendo Muy egoísta No tengo tiempo Para decirle Toda la historia Después de dos años Lloraba Señor Déjame irme A San Antonio Dios Abre una puerta Dios Ponme una luz verde Para irme a San Antonio ¿Sabe cuánto ahora Miro hacia atrás Y le doy grasa A Dios Que Dios No abrió puertas Para irme a San Antonio Porque si me hubiera ido Me hubiera perdido De lo que viene Estaba Dios Por hacer algo Y no lo veía ¿Sabe por qué no lo veía? Solo estaba pensando En mí Le echaba la culpa A todo mundo Cuando mi esposa Y yo decidimos Que nos íbamos a quedar Cuando mi esposa Y yo decidimos Que nos íbamos a quedar Dios usó dos cosas Aparentemente fue el diablo Pero Dios Usó eso Para quitarme Enfoque de mí Y empezar a enfocarme En él Y en los demás Aquí había una familia Había una familia Hace años Que uno de los Que venía a la iglesia Dejó de venir a la iglesia Se metió en problemas legales Lo encarcelaron Lo encarcelaron Y la familia de él La esposa Y los papás Estaban asustados No sabían Cómo ir a visitarlo Yo me levanté Una vez Y le dije Fui a visitarlo Y le dije Ya no fueron a ver Dijo pastor Tenemos miedo Mire por un mes Me enfoqué A ayudarle a esa familia Con los problemas legales Que ellos tenían Fuimos con los abogados Y ayudamos No solamente Esa familia Tenía un problema legal La mamá del hermano Joel Cayó enferma de cáncer Y yo decía Cómo me voy a ir Y dejar estas familias Sin pastor Cómo me voy a ir Y no ayudar A esta familia Que tienen problema legal Y cómo me voy a ir Y dejar a otra familia Que la mamá Estaba enferma De cáncer Escúchelo La mayor lección Que yo aprendí Acerca del reino De Dios Lo aprendí aquí A los 26 años Cuando dejé De enfocarme En mí En mis problemas Sabe por qué Muchos de ustedes Están deprimidas Sabe por qué Muchos de ustedes Están deprimidas Porque solo estás Pensando en lo que Perdiste En lo que no tienes En lo que Te sientes sola Te sientes solo Es que no tengo esto Que mis hijos Estás pensando mucho En ti Y esta semana El diablo quiso Una vez más Que anoche Yo estaba hablando Con mi esposa Le dije Fina Yo tengo que Confesarte esto Tengo una semana Pensando esto Y ya cuando lo saqué Entendí Que cuando llego A empezar Cosas negativas Y llego a empezar Más en mí Que en otros Me estoy enfocando Mucho en mí Ahora ¿Sabe qué aprendí Hermano? ¿Sabe qué aprendimos? Cuando empecé A bendecir Y ayudar a otros ¿Sabe qué pasó? Dios se ocupó De mí Cuando me enfoqué A ayudar a otros Se me olvidó De cómo me sentía Se me olvidó De mis problemas Financieros Se me olvidó De mis problemas Matrimoniales Ya no tenía Tiempo de pensar Los tenía Todavía los tenía Pero cuando empecé A ocuparme De otros Dios se empezó A ocupar De mí Nuestra iglesia Existe Para otros Dios nos bendice Para ser de bendición Para otros Y cuando nosotros Ayudamos a otros Dios nos ayuda A nosotros Y se ocupa De nuestras necesidades Muchos de ustedes En lo que va del año Te ha venido Un problema Te ha venido Una dificultad Estás enfrentando Un reto Abre tu boca Y dile a Dios Dios gracias Por ese reto Porque ese reto Te va a enseñar Que Dios es más grande Que tu reto Dios te va a enseñar Que Él sigue siendo Dios Ocúpate En bendecir A Dios Ocúpate A darle Gracias A Dios No importa Qué tan difícil Sea la situación Si tú ayudas A otros Tarde o temprano Dios te ayudará A ti Entonces Yo les pido Con el alma Con el corazón En mis manos Hermano Ayúdeme A dejar de enfocarnos En nosotros mismos Ayúdeme A pensar Como Dios Piensa en el perdido Ayúdeme Ayudar A otros Matrimonios A ser restaurados Ayúdeme A hacerle creer A otro Drogadicto Que si Dios Lo pudo hacer Con uno Dios también Lo puede hacer Por ellos Ayúdeme A hacerle creer A todos estos Niños Y a estos jóvenes Que están creciendo En la iglesia Que Dios Tiene planes Para ellos Más grande De lo que nosotros Nos hemos imaginado Entonces Levante sus manos Abra su boca Y dile Gracias 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 Vamos Abre tu boca Abre tu boca